Exactamente 3.818 personas han sido condenadas por algún delito sexual contra un menor de edad desde que se creó el registro de inhabilidades para trabajar con ellos en 2012 hasta el 3 de febrero de este año. Por eso a pocos días de que comienza oficialmente el año escolar, las autoridades hicieron un llamado a que los padres lo consulten antes de decidir quiénes se harán cargo de sus hijos en el periodo escolar. Bueno, este es un registro que existe por ley, es el registro de inhabilidades para trabajar con menores de edad que rige para todos aquellos que trabajan en establecimientos educacionales y que también trabajan directamente con niños, niñas y adolescentes. Esta página, esto está en la página web del registro civil de identificación y puede ser consultado por cualquier persona natural o jurídica y es una obligación para los establecimientos educacionales el consultarlo. La consulta se debe hacer en el sitio web del registro civil. Al lado izquierdo, en consulta registros en línea, se encuentra el enlace inhabilidad para trabajar con menores de edad. Ahí hay que llenar el formulario con los datos y luego con el nombre y root de la persona por la que se está consultando. Inmediatamente obtendrá un certificado. Está bien que haya el registro y que la gente tenga conciencia de que hay que ver a quiénes les pasamos nuestros hijos. Nosotros no conocemos la intimidad de cada persona y mucho menos de que en nuestra puerta, son seres humanos. Por lo tanto, esa página es muy útil. A mí me sirvió en su momento. Consulta que además de servir a los padres, deben hacer obligatoriamente los establecimientos educacionales a la hora de hacer una contratación. A que hagan bien la pega, a que utilice las herramientas que establece la ley y las herramientas que establece y entrega el registro civil para los efectos de poder generar, certificar si las personas que trabajan con menores están condenadas o no y de esta manera cuidar a nuestros niños y niñas que en el territorio nacional van confiadamente a los colegios y establecimientos educacionales. Según datos de la Dirección Nacional del Registro Civil, desde octubre de 2012, más de un millón y medio de personas han realizado una consulta y en aproximadamente 1.900 casos ha existido inhabilidad. Paula Mancilla, CNN Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!